Cadena perpetua. Esa fue la condena emitida este miércoles por el tribunal de Benderstorp en Sudáfrica, contra el obrero agrícola negro culpable del asesinato del líder ultraderechista Eugene Terblanche. Chris Malangu fue condenado culpable a fines de mayo por haber matado a golpes al fundador del movimiento de resistencia africaner, un grupo de ultraderecha que exalta la supremacía blanca. Los acusados eran dos, pero el otro era menor de edad al momento de los hechos y solo se lo culpó de violar el domicilio de la víctima. Según declaraciones del asesino, el origen de la disputa que llevó a la muerte del ultraderechista no fue racial, sino económico. Aunque precisó que Terblanche lo había agredido sexualmente en el pasado. Un caso ocurrido en 2010, poco antes del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, que hizo temer entonces el resurgimiento de la violencia.